Vale, como he dicho, yo continúo, justo donde lo dejamos. Me gustaría comenzar hablando de tus hábitos, del descanso. ¿Has vuelto a tener esa pesadilla? A ver qué dices si le digo esto. Ya veo, me alegro. Hablemos de la otra cosa, entonces, ¿qué has estado haciendo en tu tiempo libre? ¿Ver más películas de samuráis? Eh, he hablado con una chica. Ah, eso no me lo esperaba. ¿Quién es? Una niña, me topé con ella. Es una niña, somos vecinos. ¡Ah! Había malinterpretado tus palabras. Eso es tranquilizador. O sea que se pensaba que... Menos mal que igual no le dije lo de la recepcionista, porque igual se la cargaban, tío. Y me cayó bien. ¿Has conocido a una niña en el tercer distrito? Qué raro. Bueno, como ya sabes, el tercer distrito no es un lugar seguro para niños. Me gustaría tomar ya mi medicina. Está bien. Has estado muy cooperativo en esta sesión. Un momento. Vamos a darte tu droga. Niños, la... O sea, gente que me estáis viendo en el directo... Seguí en el directo en el vídeo. No... La droga es mala, eh. No os droguéis, por favor. O sea, da igual lo que sea, no os droguéis. A no ser de que el médico os lo recete o algo así. A ver si no es una sesión muy productiva. Pero tomaremos esto mañana. Dice algo más... Ya no tiene la foto, ¿no? ¿Estás buscando algo? ¡No tiene la foto! ¡No tiene la foto de su familia! ¿Por qué será que...? ¿Por qué será, tío? ¿Ha quitado la foto? Vale, a ver. Mi siguiente cometido. Eh... DJ Electrujez. Popular DJ de exclusivo segundo distrito. Implicado en el tráfico de drogas de discoteca. Poco protegido, pero rodeado de gente. Se necesita una sutileza extrema para eliminarlo. Sin quedar al descubierto. Mentiroso, patológico. No hablar con él. Mira... Igual... Esto se empieza a retomar como mítica película. Que el protagonista no tiene ni puta de lo que está haciendo. Hasta que empieza a hablar con los malos. Y luego los malos... Sí, son malos. Pero saben algo de mí. Voy a hablar con él, lógicamente. O sea, voy a hablar con él, lógicamente. Va, aquí está la... ¿A que aquí están mis compañeros? Vale. Ah, vale. No puedo disparar. No entiendo lo de... Ah, vale, vale. Esto va hablando en el foto. Hace... Oh, wow, wow. Vale, tengo que tengo ya. Ahí está el DJ, ¿no? Por lo que veo. Vale. Me he arriesgado, ¿eh? Me he arriesgado. Me he arriesgado. Vale. Ahora sí podré matar, supongo. Oye, aquí no puede entrar. Va a ser que sí, amigo. ¿Qué le has hecho a Terry? Venga, de tu muerte. Venga. Me las pagarás. Vale. Pensé que no venía a matarme, de verdad. Pero sí que te mata. A ver. Nada, que sí. Venga. ¿Qué ha pasado? Se me ha cerrado el juego, gente. No sé por qué. No sé por qué se me había cerrado el juego. No tengo ni idea por qué. Vale. Ah, vale. Perfecto. O sea, sí, eso valdría. No sé por qué se me había cerrado el juego. Va a ser que no, amigo. ¡Hostia! ¿What? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago esto? Vale. ¿Qué? Me llaman. No olvides que eres invencible mientras das volteretas. Si te cuesta predecir qué convendría hacer, recuerda, concéntrate para... Vale. Sí, colga. ¡Ay, mierda! ¡Hostia! Cuando doy la patada. ¡Joder! ¡Voltereta! ¡Eh, mierda! ¡Qué putas! No te ponen lo que hay abajo, tío. Estoy tonto, estoy tonto. Ah, que tiene un arma. Vale, 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 vale. Tengo que ir rápido. Vale. Tiene un arma, ¿eh? Pero no tengo con que lanzarle. ¡Venga! ¡Venga! Uh, pensé que me había dado, tío. ¿Qué haces? ¡Ah, vale! O sea, que con eso me oculto. Perfecto. Eso va a ser lo importante para otros momentos, ya verás. Pero me he quedado sin mi cuchillo. Ojo, ¿qué os parece? Vale, hay alguno aquí. Hostia puta, ¿eh? Vale. Uh, pensé que salía y tendría alguno con arma ahí. He ido muy confiado, he ido muy confiado. ¡No! ¡Oh! Ha disparado mal. ¡Qué suerte! ¡Ahí! ¡Hay otro ahí! ¡Hay otro! Vale, hay una metralleta ahí. Hay que tener cuidado con esa metralleta. Hay que tener cuidado con esa metralleta, ¿eh? ¡Ay! Pero bueno, ¿por qué subes? ¿Por qué subes, amigo? ¿Por qué subes? ¿Por qué subes? Espera, espera. Tengo una idea. Vamos a hacer eso, ¿eh? Sí, sí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, ¿eh? ¡Ah, mierda! No me da tiempo, no me da tiempo. Lo que quería hacer es saltar, matar a ese y luego girar. Quiero... Pero no me va a dar tiempo, tío. ¿Puedo apuntar? Sí. Sí. Voy a hacer eso. Es que no me da tiempo. Sí. Vaya. Hijo de majo, de verdad. Vale. Podría haber hecho esto también, precisamente. La metralleta... Vale, corre, corre. Antes de que desaparezca. Está muy guapo el juego. Está muy, muy guapo, ¿eh? Entiendo que la gente le haya dado mucho hype. ¿En serio? ¿Por fin vais a hacerme bien, bro? ¿Por fin vais a hacerme bien, bro? Sin embargo, me temo que no podemos admitirte. Venga, ¿por qué? Y eso, me da pena. No puede ser. Hay mucha mierda, ¿eh? En pantalla. No podemos admitirte hasta que te hagas un... Higaldo con esta birra. ¿Vale? Un hig... Higaldo. Ah, troncos. Me lo había creído. ¡Ja, ja, 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 ja! Bebe, bebe, bebe. Una actuación espléndida que hubiera enorgueñecido a nuestros ancestros. Ya no serás solo Richard el Flaco. Ahora que es... ¿Cómo se llama? A partir de ahora, serás un esbelto con estilo. ¡Estupendo! Estoy deseando contárselo... Eh... Contárselo a Terrier, ¿cachas? Vale. Ah, no me ha dado tiempo a parar. No me ha dado... No me ha dado... No me ha dado tiempo a parar. Bueno, ¿esto qué hace? Vale. ¿Puedo...? Ahora tengo un problema... Que se llama... Eso. Vale. Voy a romper esto porque... En cualquier momento... ¡Ay! Podía haber sal... Podía haber dado la vuelta, Pero claro... Hay que matarlo sí o sí a todos. Así que... ¡No hables con Electro-G! ¿Por qué? ¡No hables con Electro-G! Voy a hablar con... Voy a hablar con él porque si me dicen que no hables por algo... ¡Uy! ¡No! ¡Eres... Real... ¡Eres real! Sí, he venido a matarte. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eres real! Vale, tío. Un poco de calma. Lo devolveré. Lo devolveré todo. ¿Por qué crees que no soy real? Todo parece repetirse desde que tomé esa droga. Por eso todo esto... ¡No! Hemos tenido esta conversación montones de veces, pero nunca ha sido tan real. ¿Dónde la has tenido? ¿Seguro que eres real? O sea... Sigue en tu... Sigue en tu almacén. ¡Yo no he robado nada, tío! ¡Copré el almacén con todo el subasta! Me dijeron que el propietario había palmado. Dime lo que has encontrado. ¡Tu mierda! ¡Tronco! ¡Las drogas! ¡Sólo las he probado una vez! ¡En una fiesta, lo juro! ¡Fue una... Fue una pasada! Sentí como si el tiempo era rentizaba. ¿Se repitiera? Lo llevo viendo esta locura desde entonces, pero lo devolví todo. Ya sabemos. O sea, suficiente. ¡Ay, Dios! ¡Que alguien me ayude! ¡Por...! No necesito más conversación. Vale. ¿Ha robado la droga? ¿La droga que está comercializando es la misma droga? ¡Hostia! Es la misma droga que me tomo yo para ser más rápido o más eficiente. Vale. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién es ese? Este igual era un... ¡Oh! La escena de cómo cae el cuerpo estaba bastante bien, ¿eh? ¡No, cabrón! No me lo he visto venir. No me lo he visto venir. Muy buena, muy buena. No me lo he visto venir. Muy buena. No me lo he visto venir. Esa me ha gustado, ¿eh? ¡Ah! Vale. Más putos. ¡Coño! ¡Ah! ¡Qué mal, tío! Con lo bien que lo había hecho antes, tío. Con lo bien que lo había hecho. ¿Si hago así? No, no. Tengo que bajar desde ahí. ¿Por qué mi ataque no le ha dado? ¡Eh, eh, eh! Perdona, amigo. Vale. Tío, me va a aparecer el otro. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! Vale. Perfecto. Eso es lo que tenía que haber hecho antes, pero le di al círculo. Tus jefes están contentos con tus resultados. ¡Pero he hablado con él! Va de camino en un equipo de limpieza. Te has ingerado tu próximo acometido mañana. Pero he hablado con él y no lo sabe. ¡Eh, la niña puca! Está jugando con un dinosaurio. Está jugando con... Con Queen. De One Piece. Ahí estás. ¿Me estabas esperando? No disimules. Mastodón te dice que tienes a Leviatán escondido ahí dentro. ¡Qué mona, tío! Venga, confieso. ¿Dónde está? ¿Tienes que escondido a Leviatán? ¿Es un juguete? Mastodonte es mucho más que un juguete, amigo. ¡Observa! Mastodonte solo se ilumina cuando Leviatán está cerca. Abre de una vez. ¡O sufrirás las consecuencias! ¡Quítate de medio, anda! ¡Déjanos entrar! Venga, va. Me rindo, entra. ¡Genial! Te dije que sería un pan comido mastodonte. ¡Ay! ¡Venga, anda! ¡Menudo estercolero! Normal que no quisiera que entráramos. A ver, ¿dónde está... ¿Dónde está Leviatán? ¿Y cómo ent... Espera, espera. La pregunta es mío. Toma, coge más todonte. Se iluminará cuando más cerca te estés. A ver, está por aquí. Aquí. Aquí está aquí. Leviatán. ¿Ves? Lo sabía. Lo tenías tú. No sé lo que es eso, Bruno. Igual es del anterior propietario. ¡Hola, Leviatán! ¡Rarrrr! Suena muy fuerte. ¡Venga, voy a meterlo! Pues no. No con esos... ...bracillos de fideo. Además, los auténticos Leviatán y mastodontes son como... ...un millón de veces más grandes que tú. Pues... Tengo que irme. Puedes quedarte en Leviatán por ahora. Pero como no te portes bien con él más tonte, yo te daremos una patada en el culo. ¡Adiós! Vale. Todavía no se ha... ...pista sobre el asesinato de DJ. Que recibió una... ...una cuchillada mortal mientras actuaba en un local nocturno. En el club neón. Vamos a hacer dos... ...dos asesinatos por día, ¿vale? El asesinato originó una estampida, dejando a decenas de asistentes heridos o muertos. Están fumando unos buenos petas ahí, ¿eh? Entre ellos, la destacada figura de una nueva meca. De... ¿De una nueva meca? Terry Elcachas. ¿What? A pesar de lo ocurrido, el director de Club Neón, Sterling Silver, dice que el espectáculo debe continuar. Como no, o sea, da igual. O sea, dinero. Dinero. Como siempre. Volveremos a abrir las puertas en cuanto hagamos limpiado las vísceras. En serio, o sea, así lo dices. Fíjese una ciudad de mierda esto, tío. Otra noticia del día. A ver qué dicen. El derrumbe de un puente en el tercer distrito ha dejado siete muertos y más de una centenar de personas sin hogar. ¿Veis? Por eso hay un cambio en las noticias. De Neox nunca cambio de canal. A pesar de las insistencias de los residentes del tercer distrito. Es que, tío, solo hay noticias malas. Bueno, y cuando hay una película buena sí que cambio. La Junta asegura que la integridad a largo plazo de la infraestructura del tercer distrito es indudable. ¿He dicho indudable o indudable? Otra noticia del día. Vale, y dormemos. Me está molando mucho el juego, ¿eh? Me está molando muchísimo el juego. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Me lo he perdido por tener los ojos de... Mierda. Bueno, luego lo miro. Tío, esas pucas, a mí no me jodas, ¿eh? ¡Escóndete! ¡Esto! ¡Ay! ¡Holo! ¿Qué? ¡P-P-Espera! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, matan al científico, cojan a la niña de la lanza y se... Vale. Vale. Las drogas son malas, ¿eh? Me alegro de verte. Anoche hiciste un trabajo excelente. ¿Por qué no querías que ha ganado un electroge? Ese tipo es un conocido camello. Y tú eres demasiado importante. Demasiado especial. No puedo arriesgar a exponerte a esas influencias. ¿Qué es la medicina que tomo? ¿Qué? ¿Hablaste con el electroge? Te ordené específicamente que no hablaras con el electroge. ¿Qué te dijo? Me habló de una droga que suena como la mía. Es muy posible. Y ese es el propósito de nuestra misión. Garantizar que esa droga no acabe en las manos equivocadas. ¿Por qué no querías que supiese de la droga? Nuestros superiores no quieren asumir riesgos, exponiéndote a algo que pueda potencialmente poner en peligro nuestro objetivo. Como veterano, deberías entender que no se necesita saber todos los detalles de nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Tu lenguaje, mentales comienzan a preocuparme. No sé por qué se ha dado a entender de que he hablado con el electroge. No quería darle a entender eso, pero bueno. Estamos trabajando para acabar con el tráfico ilegal de drogas en el tercer distrito. Cuando esto termine, podrás reclamar tu vida normal, si así lo deseas. Eso me gustaría. A mí me gustaría también, pero va a ser necesario que te ciñas estéticamente a... De verdad, me la droga... Oye, le di sin creer al X. No me interrumpas. ¿Cómo me va diciendo? A mí me gustaría también... ¿Otra vez? O sea... Vale. Lo entiendo, no me lo voy a pasar. Precogenización... No, va a pasar. Sí. Sí está bien. ¡Es la hora de tu medicación! Vale. He entendido que el tío no es tonto, ¿vale? Si se lo insinúo, me va a pillar. Así que la próxima vez no le voy a insinuar. Voy a intentar... Llevarle por el camino que yo quiero sin que se dé cuenta. O sea, de manera muy discreta. Ya no discreta, muy discreta. Tu rehabilitación va por buen camino. Pronto podremos rebajar la dosis. Quedan una última cuestión. Que tenemos que hablar contigo antes de que te vayas. Los medios han dado en... Apodarte el dragón. Ah, vale, dragón. Claro, estaban hablando antes. Un apodo Mopintón. Pero tu trabajo se ha vuelto demasiado visible. Por favor, ser más discreto en el futuro. Ya puedes irte. No tiene nada en la mesa ya. Yo no tengo la foto, ¿no? ¿Estás buscando algo? La foto... La foto de la madre... La foto de la niña y la esposa, tío. La ha quitado por algo. La ha quitado por algo. Vamos a vernos si es el siguiente. Disidente político y filtrador de redactez. Está previsto que testifique ante un tribunal militar. Hay que proceder a su eliminación cuanto antes. No se aceptarán daños colaterales. El seguido de la acción encubierta será el ejercicio para el poli... ¿Eh? No se aceptan daños. O sea, que no puedo matar. No puedo matar a nadie. Tengo que... Tengo que... Escabullarme sin matar a nadie. Quiero retirar... Quiero retirar. Tal y como consta en tu desis, que tu objetivo de esta misión es FanJuan. Ni tocar a nadie que no sea él. Pues he entendido. Bien. Procede. No voy a decir. ¿Y si tengo que matar a alguien? Claro. Si doy una voltereta me van a ver, ¿no? Pan, 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 para... Me van a ver. Ya verás cómo se va a torcer esto en un momento. Eh, eh. Que están muertos. Eh, eh, eh. Están muertos. ¿Qué hubiera pasado si las cámaras me hubieran visto? Alguien ha venido aquí antes que yo, eh. Me lo estoy oliendo. Me lo estoy oliendo. Voy a tener que volver por el camino matando. Ya verás. No puede ser. Ya verás. Esto es para esconderme, seguro. ¿Qué demonios? Me recuerda mucho esto a Metal Gear, chaval. Vale. En alguno te hay que estar. Es fan, Joan. Su cuerpo aún está caliente. ¡Dragón! ¡Estás rodeado! Ríndeteo. Responderemos desplegando todos nuestros medios. Pero no puedo matar a nadie, tío. No puedo matar a nadie. No me dejan. No me voy a escapar. Sin matar a nadie, claro. ¡Oh! Eh, ¿cómo me ha oído? ¿Cómo me ha oído, tío? ¡Ah! Venga, hombre, claro. ¿Pero qué hago para que no me oigan? Si, claro. ¿Hay una manera de abrir la puerta de espacio, tío? Me va a ver. Tengo que irme sin que me vean, tío. Porque no tengo que matar a nadie, ¿no? A mí me han dicho que no hay que matar a nadie. ¡Eh! Mierda. Así que es lo que voy a hacer. Vale, así me ve. Ok. Vale. Sí, eso va a dar. ¡Perfecto! ¡Oh! Señal de vida perdida. Así ya no me pueden grabar. ¡Va! ¡Qué bueno! Mierda. Tengo que ir por abajo. Pero claro, si voy por abajo le mato. Así que... Tengo que ser rápido. Esto... Perdona, amigo. Perdona, amigo. ¿Y ahora? ¿What? Vale, igual... ¡No! Vale. A ver. ¡Lo he matado! No quería hacer eso, tío. No quería matarlo. No hay que matar a nadie, ¿eh? Tengo que ir... Tengo que ir tranquilamente. No puedo matar a nadie, tío. ¡De verdad! O sea... Es igual, mátame. ¡Espera! ¡Oh! No, no, no. He visto que la... Que ya la flecha no está. Si me ven tengo que matar a todo el mundo. Vale, vamos a hacerlo bien, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Joder! Vale. ¿Ves? Hay que buscarse las soluciones muy rápido, tío. O sea, hay que pensar... Así. Vale. Ok. Eh... ¿Cuántas zonas había? ¿Había tres o cuatro, no? Esta va a ser la complicada. Ah, vale, 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 no, 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 no. No me ha visto, no me ha visto. Perfecto. ¡Ahora! Perfecto, ahora. Ahí, ahí, ahí. Vale. Aquí tenemos un problema, gordo. Hay que pasar por lo de él. ¡Ah! Hostia, ¿cómo se hace esto? De verdad, increíble, hasta más no poder, ¿eh? Mierda. ¡Oh! ¿Por qué estoy detrás? ¡Qué bueno! Vale, no ha matado a nadie, ¿eh? ¡No ha matado a nadie! Hostia, esa ha sido la peor. Nuestros jefes opinan que tu ejemplar de toerción merece un reconocimiento. De puta madre. Cabe destacar tus esfuerzos para reducir los daños con el extremadamente extremado de tu hija. Ah, sí, quilo. Buen trabajo. Vete a tu casa y descansa. ¡Oh! ¡Qué suerte, chaval! ¡Eh! Necesito su medicina. Ayuda, mejor veterano. Mate a... ¡Eh! Seis croñamones malnacidos en la guerra. Pedí una pierna por culpa de la guerra y tu pasas de largo. ¡Tú se deuda conmigo, tío! Yo también, como ti. ¿Qué? Con los croñones pareces un puto croñón. Yo maté a tu familia, gilipollas. ¿Por qué no dejamos callados, escoria, en tu caraña de nueva meca? ¡Que os den por el culo a los croñones! ¡Que os den bien por... ¡Bien dado! ¡Largaos! ¡Eh! De una puta vez de nuevo. Tendremos que habernos determinado. ¡Eh! ¡Uh! ¡Que, que, socorro! ¡Alguien me ayude! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Yo no le he dado a matar! ¡Yo no le he dado a matar! ¡No le he dado a matar! ¡Lo ha matado el suelo! ¡Yo no le he dado al botón! ¡Lo ha matado el suelo! ¡No! ¡Ya ve, prototipo recogida! ¡Que yo no le he matado! ¡Por fin te encuentro! ¡Un tipo me dijo que te diera esto! ¡Parece una película! ¿Quién te la ha dado? ¿Una película? ¡Sí! ¡Es una cinta de vídeo! ¿Puedo verla contigo? ¡Aún no sé ni lo que es! ¡No es más que una peli, tonta! ¡Anda! ¡Déjame entrar! ¡Venga, hoy no, hoy no! ¿Vale? Por si acaso... ¡Jo! ¡Venga! ¡Llevo todo el día esperándote! ¡Venga! ¡No, no! Por si acaso Porque igual la... Igual la película luego es... ¡Uh! ¡Jo! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Nos vemos luego! ¡Es que vete a saber lo que es la película, tío! ¿De qué hablas? ¡Son demasiado grandes! ¿Cómo vamos a meter algo así? ¡Son mis maquetas de trenes, tío! ¡Piénsalo! ¡Mucho que gané la decoración de apartamento! ¡No el mes del tiburón! ¡Piénsalo, tío! ¡El chacacha del tren recogiendo pasajeros en plan! ¡Bueno, ya me encantas, no! Necesito otro chute ¡Tronco, comparte un poco con... ¡Tío! ¡Mierda! ¿Y si son los maderos? ¿Y si es el repartidor de pizza? ¡Wow! ¡Hay que arriesgarse! ¡Wow! ¡A ver si matan a estos ya en plan gilipollas! ¡What! ¡Eh! ¡Ese no es! ¡Qué cojones, Tronc! ¡Me han dicho que tenéis una fiesta aquí montada! ¿Quién quiere desfasar a tope? ¡Oye, Tronco, mira! Supongo que desfasó demasiado para su gusto, ¿eh? ¿Qué me dices de ti, eh? ¿Te gusta desfasar? ¿Qué es esta mierda de música? Si escuchabas de la puta iluminosina, ¿tenéis flasces debajo? ¡Basta por... ¡Que te den! ¿Sabes lo que diría una rata de una trapa? ¡Que te den! ¡Y no me daría ninguna pena! ¡Porque es una plaga, es un animal! ¡Ha invadido la casa de alguien! ¡Y el mundo está mejor sin ellas! ¡Toma! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Ah, sí, perfeccionar! ¡Te pediría que me contestases qué te parece! ¡Pero los últimos reconejillos de Indias no volvieron a hablar! ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Pero el tiempo así que... Le cundía lo suyo ¿Lo notas? No te muevas ¿Quién le va a cortar? ¡Ah! Deja de llorar Ni siquiera me he cortado el hueso ¿Dónde está tu entusiasmo? A lo mejor no te gusta tanto ir de farra como creías Y en tal caso No deberías romper la puta música a tope constantemente ¡Come mierda! ¡Ja, ja! Al menos tú tienes más cojones que tu colega ¡Me gusta! Pero a tu vecino ¡Ni puta gracia! No le gusta todo ese ruido La jarrana continúa De hecho, por eso estoy yo aquí No puedo pegar ojo ¿Sabías que es un asesino en serio? Uno de los mejores Una leyenda viva Con un par ¡Eh! ¡Sonríe a la cámara! Está grabándolo todo ¿Qué cabrón lo está...? Bueno, menos mal que no dejé entrar a la niña, tío Es que me lo... Menos mal que no dejé entrar a la niña, tío ¡Claro! ¡Por eso no está! Yo decía ¡Qué raro! No estoy escuchando la música ¡No me he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta! ¡Hasta! ¿Ese es Leviathan? ¡Escóndete! ¡Está! Hay una cosa que todavía me arrepiento Yo no quería mat... Yo no quería matar... Yo no quería matarle a ese, eh No quería matarle, tío Vale Tengo que editar Porque el último trozo ha sido como muy... Muy... Tío No sabía lo que había que hacer Y lo he repetido, y repetido, y repetido, y repetido Un par de veces hasta el final Pillar Porque el juego no me decía que me escondiera El juego me... Me daba una señal de que... De visión Pero luego no sabía cómo... No sabía qué tenía que hacer Yo pensaba que tenía que correr Pero bueno Voy a dejarlo aquí Y me está gustando mucho Nos vemos en el próximo vídeo Mis femeninas Espero que estéis disfrutando tanto conmigo Este juego me está dejando la cabeza un poco tocada ya ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!